La película la has dirigido tú. Sí, sí, sí. Era por ti. El único malo. Los dos protagonistas con un grupo de niños. Con un grupo de niños, porque yo ya hago cine familiar. Ya. Es mi especialidad. ¿Ha dado un giro tu carrera y has pasado de Torrente a Torre Bruno? ¿Un poco? Un poco, un poco. Exactamente. Más o menos. Me he quedado en Torre, pero ha sido Bruno. No, pero es que tú no sabes la diferencia, macho. O sea, yo es que... Yo creo que te lo comenté, que ir por la calle. Y cuando te digo... ¡Torrente a pajillas! Que sí, que lo hacen con buena fe. Ahora, un niño de ocho años. Es el padre. Y se me abraza. Es muy bonito. Es otro tipo de cariño. Yo recuerdo haber ido contigo por la Gran Vía. Cuando te gritaban Torrente a las pajillas. Madre mía, era un poco... Sin mariconadas. Eran todos frases. Frases. Frases terribles. ¿Terribles? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo eso? Pues la verdad es que, como eran cinco películas, pues cada estreno era... Luego se olvidaban un poquito, pero era... Además, pues amigos cabrones que tengo, tal, pasaba un borracho. Dice, mira, tu público. Digo, no, no, perdona. No es solo mi público. También hay, pues eso, un juez, un abogado, un ingeniero, que no dicen nada. Me miran con admiración y pasan. La admiración es muy...